Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, y de nuestra congregación, el amanecer de la esperanza. Si tú eres un nacido de nuevo en Cristo Jesús, tú eres un hermano nuestro, y eres miembro de la familia de Dios. Y aunque no te conocemos, estamos unidos en el Espíritu. Y como el Señor nos ha bendecido, así bendecimos, y te bendecimos a ti, a tu casa. Y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Señor bueno y generoso, que te bendiga, que te arrope, que te guíe, que te dé, más allá de lo que tú necesitas, que te bendiga de acuerdo a su generosidad y a su fidelidad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y ahora juntos estudiaremos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 1, los versos del 1 al 8. Voy a leer allá en la pantalla, para que sea más fácil. Dice, hubo un varón de Ramatayim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Eliú, hijo de Tubo, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eliú, Ovni y Fineés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, y elcana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Que el Señor nos bendiga hoy a través de la palabra. Comenzamos a hablar acerca del sacerdocio del cana, porque lo que la Biblia habla de él es algo inspirador, en un tiempo difícil. Elcana vivió al final del período de los jueces. El penúltimo juez de Israel fue Elí, y el último fue Samuel, que fue una transición entre el período de los jueces y el período de reino en Israel. Así que todavía estaba en el tiempo de los jueces, un tiempo donde las cosas que ocurrieron en esos 300 años eran cosas indignas de Dios. Lo más insólito muchas veces, aconteció en esos 300 años del tiempo de los jueces. Aún lo que narra ahí acerca de los hijos de Elí, muestra la decadencia espiritual, y eso fue al final del período. Quizás diciendo, para hacer un repaso, lo que la Biblia dice, vamos a leerlo en forma de repaso de los hijos de Elí, en el capítulo 2, primera de Samuel 2, versículo 11 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 2, 11 en adelante, dice, y Elcana se volvió a su casa, en Ramá, después de haber adorado a Dios con su familia, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya Samuel había sido, había sido dedicado al Señor. Y dice, versículo 12, y los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Seguimos. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes. Y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, tres maneras de decir lo mismo, y todo lo que sacaba, y todo lo que sacaba el garfio. El sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israelita que venía a Silo. Seguimos. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, dame carne, que azar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, o sea, dedíquenle a Dios lo que pertenece a Dios. Y después, toma tanto como quieras, porque después de sacrificar a Jehová, la parte era para que se lo comieran los sacerdotes, y él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues, muy grande delante de Jehová, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban, las ofrendas de Jehová. En forma de repaso, porque ya solo estudiamos, estoy leyendo esto, para que ustedes vean, en qué tiempo vivió el cana. Y lo que aprendimos es, del cana, que el estado espiritual, del sacerdocio, y de la nación, no afectó en nada, su relación con Dios. Y en eso, en eso aprendemos mucho. Porque sabemos, que los humanos, cuando aquellos que nos dirigen, no son consecuentes, con lo que predican, tendemos, a desanimarnos, y a excusarnos, y a tomar una conducta diferente. Como si fuera, el mismo Dios, que nos hubiese fallado. Y yo voy a, leer, lo que el Señor me dio, en forma de repaso, para ustedes. Porque así es mejor, en vez de comentarlo. Ya ustedes saben, que el cana, iba tres veces al año. a adorar, de acuerdo a lo que Dios, había mandado de cada, israelita, que tres veces al año, fuera a presentarse, delante de Jehová. Yo tengo aquí, en mis notas, esto me lo dio el Señor, cuando prediqué, la primera vez. Lo voy a leer, para evitar, tener que comentar. Entonces, sigo con hoy. Dice, aunque el sacerdocio, estaba prostituido, y apartado de Dios, y de la verdadera adoración, esto no, esto no fue un pretexto, o excusa, para no adorar a Dios, y ofrecer sus ofrendas. Estoy hablando del cana. Digo, lo que dije a su momento, es una costumbre, o tendencia humana, desanimarnos, cuando los líderes de Dios, no son consecuentes, o no andan conforme, a la adoración, que es digna de Dios. Nuestra relación con Dios, nuestro sacerdocio, nunca debe ser afectado, por causa, del ejercicio incorrecto, de los demás. Estoy aplicando, la vida, del cana, nuestra vida. Nuestro sacerdocio, que de hecho, defino, que el sacerdocio, según la Biblia, es más, que, lo que nosotros, llamamos adorar, que es cantar, u orar. Cantar, y orar, son dos medios, para adorar a Dios, pero hay un, sin número de expresiones, de adoración, en la Biblia. La Biblia, enseña, que, todo servicio a Dios, todo lo que hacemos, para rendir culto, a la persona de Dios, es adoración. Aún la obediencia, ese dice, que es mejor, que los sacrificios. La obediencia, todo lo que Dios, le manda hacer, cuando usted, usted, predique el Evangelio, usted está adorando a Dios, porque Dios dijo, ir por todo el mundo, y predicate el Evangelio, usted está obedeciendo. Cuando usted sirve, en cualquier, de cualquier forma, una persona, Dios, usted visita un enfermo, todo lo que usted hace, en su vida, en obediencia a Dios, o por causa de Dios, o por motivo de Dios, que tiene que ver, con su devoción a Dios, esto, todo eso implica, lo que es el sacerdocio. Entonces, digo aquí, aplicando, el ejemplo del Cana, nuestro sacerdocio, o relación con Dios, nuestra adoración, y servicio a su divina persona, es supremo, y debe estar, por encima, de todo, la adoración a Dios, debe estar, por encima, de todo, todos nos pueden fallar, pero mi adoración, nunca debe ser diferente, todo lo contrario, debo crecer, en mi servicio, y devoción a Dios, ser fiel sacerdote, cuando el sacerdocio, de Dios está corrompido, es algo, que agrada a Dios, y preserva el culto, que es digno de Dios, cuando nosotros, como el Cana, nos mantenemos fieles, cuando, los que dirigen el culto, actúan de otra manera, eso glorifica al Señor, y preserva, la palabra de Dios, y es un testimonio, delante del Señor, un sacerdote, fiel y verdadero, se conoce, cuando todos los demás, han dejado el camino, que yo dije, un sacerdote, fiel y verdadero, se conoce, cuando todos los demás, han dejado el camino, y ese es el Cana, ese es el Cana, quedar, o permanecer firme, cuando todos, están caídos, es un testimonio, valiente y fiel, el cual glorifica al Señor, y preserva la fe, y el ánimo, de los santos de Dios, amén, Dios me ha enseñado, a mí personalmente, me dice, cuando los demás, no sean cristianos, estoy hablando, de los cristianos, que no son cristianos, o no viven como tales, que dicen, que han nacido de nuevo, pero viven como carnales, Dios me dice, cuando los demás, que te rodean, con quienes tú, te relacionas, vivan carnalmente, es cuando tú más, debes ser cristiano, es cuando tú más, debes brillar, con mi luz, porque, donde abunda el pecado, debe sobreabundar la gracia, donde abunda las tinieblas, debe encenderse la luz, una luz, donde hay luz, no brilla mucho, pero una luz, donde hay tinieblas, brilla mucho, así, alumbra vuestra luz, delante de los hombres, para que viendo vuestras obras, glorifiquen al Padre, que está en los cielos, amén, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová, ha nacido sobre ti, y aquí, que tinieblas, cubrirán la tierra, y oscuridad, de las naciones, más sobre ti, nacerá Jehová, y sobre ti, será vista su gloria, y ese texto, no quiere decir, que el mundo, va a ser lleno de tinieblas, pero Dios, nos ha dado luz, para que vivamos, como hijos, de luz, amén, hoy, igual que siempre, en general, hay mucha prostitución, en el ministerio, sacerdotal, en todos los niveles, tanto en los que nos presiden, como, en los hombres, que dirigen los hogares, que ahí, hay que llevar el sacerdocio, de Dios, a la familia, donde quiera, en este tiempo, el sacerdocio, se ha conformado, a este siglo, y se ha distanciado, de lo que es, el corazón de Dios, sigo en forma de repaso, ser fiel, cuando todos son fieles, es plausible, es encomiable, es elogiable, pero ser fieles, cuando todos son infieles, revela, que nuestro compromiso, con Dios, es inalterable, firme, e incondicional, el árbol, que no cede, ante los vientos, huracanados, revela, la naturaleza, de su especie, y la solidez, la solidez, de su raíz, y la fuerza, de sus ramas, y tú y yo, somos plantillos, de Jehová, para gloria, de su nombre, que le aplauso, al Señor, amén, un repaso, del mensaje anterior, la palmera, la palmera, se caracteriza, porque puede nutrirse, aún, en los lugares, desérticos, sustrae, agua, de las profundidades, da fruto, donde otros árboles, mueren, pero también, resiste, la fuerza, de los vientos, se dobla, pero no se quiebra, su rectitud, anuncia, que Jehová, es recto, y que en él, no hay injusticia, según el Salmo 92, 12 al 15, la alpamera, y el cédulo del Líbano, anuncian, la fuerza, el vigor, y la rectitud, del Señor, eso somos tú y yo, si vivimos, en Cristo, cuando nuestro sacerdocio, está basado, en el amor, a Dios, y nuestra fe, en el Señor, revela, madurez, y revela, que estamos sometidos, a Dios, el sacerdocio, del Cana, era como un barco, anclado, en la esperanza, de Dios, no se movía, él dio frutos, donde otros sacerdotes, se secaron, dice, que la gente, por causa, de los pecados, de los dos sacerdotes, que presidían, Omni y Finés, dice, que la gente, menospreciaba, la ofrenda, del Señor, quiere decir, que me armó, la asistencia, a los servicios, de Dios, pero el Cana, tomaba, toda su familia, las tres veces al año, vamos a adorar a Dios, haya o no haya personas, sean muchos, o sean pocos, mi compromiso, es con el Dios, de mi salvación, dale aplauso al Señor, amén, amén, eso está sucediendo, aquí en la tierra, y va a seguir sucediendo, Jesús dice, hablando de los últimos días, habla de una decadencia, terrible, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, una cosa, yo quiero que tú sepas, en los últimos días, habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores, de sí mismos, avaros, y alumnadores, crueles, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia, de piedad, más habiendo negado, la eficacia de la misma, y Jesús dijo, que los días, antes de su venida, iban a ser tales, que si los días, no fuesen acortados, ninguna carne, sería salvada, pero el Señor dijo, cuando vean estas cosas, en vez, de dejarse arrastrar, levanten sus cabezas, porque vuestra redención, está cerca, amén, el cana permaneció, inconmovible, donde los otros sacerdotes, sucumbieron, por causa del ambiente espiritual, decadente, las pruebas, las aflicciones, oigan bien, la degradación, y las circunstancias, y circunstancias similares, prueban la naturaleza, de nuestro ministerio sacerdotal, el desánimo, es contagioso, y donde hay muchos desanimados, tú tienes que llegar, con el ánimo de Cristo, nuestro compromiso, es con aquel, que nunca nos ha fallado, aunque nosotros, si le hemos fallado, a él, su temor reverente, su obediencia, y fidelidad a Dios, se revelaron, cuando Ana decidió, demorar a Samuel, hasta destetar, que le dijo, ¿por qué no llevas al niño? dice, no, porque lo voy a destetar primero, ok, pero, que se cumpla la palabra de Jehová, le hicimos una promesa, al Señor, Ana no quería, rehusar a su hijo, pero sabiamente dijo, yo no quiero llevar, un niño, que está todavía, aferrado a mí, porque una ofrenda de Jehová, debe ser para Jehová, y yo no quiero tener a Samuel, como ofrenda ya, extrañándome a mí, mientras me está extrañando, no puede ser ofrenda, para Dios, cuando tú no estés destetado, de todo, tú no puedes ser ofrenda, para Dios, leíste el último segmento del libro, ahí hablo de eso, no estoy recomendando el libro, solamente es una aplicación, muy bien, ahora entramos a la parte de hoy, muy importante, hablamos del Cana, como sacerdote, en su relación con Dios, que es lo más importante, ahora hablaremos, de lo segundo, en importancia, en nuestro sacerdocio, como era el Cana, sacerdote, con su familia, porque hay quienes, con Dios, son una cosa, y en su casa, es otra cosa, y Dios, dice, el que es, el que me honra, debe honrarme, donde quiera, y vivirme, en su casa, en el trabajo, y donde quiera, en realidad, en realidad, hay un solo sacerdocio, pero ese sacerdocio, está regido, por, mi relación con Dios, mi relación, con mi familia, mi relación, personal, naturalmente, y mi relación, con aquellos, que me rodean, aún con los inconversos, como fue el, como sacerdote, en su casa, muy bien, vamos a, vamos a, ahora la palabra, vamos a ver, vamos a ver, lo que dice ahí, en los versículos, en los versículos, 4 y 5, 1 Samuel 1, 4 y 5, ya, dicen los primeros versículos, que él iba a adorar a Dios, siempre con su familia, cuando llegaba el día, en que el cana, ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno, su parte, pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová, no la había concedido, tener hijos, déjenme, decirle una cosa, ustedes han leído, esto muchas veces, y estoy seguro, que la mayoría de ustedes, está pensando, que esas partes, esas porciones, que él distribuía, eran en su casa, hablando de herencia, o hablando de otras cosas, pues no, esas porciones, que él distribuía, eran las porciones, del sacrificio, que él, llevaba, al templo, para dedicarlo al Señor, y vamos a estudiar un poquito, acerca de eso, vamos a leer, en Levítico, capítulo, capítulo 7, capítulo 7, bueno, quiero decirles a ustedes, que, el cana, ofrecía a Dios, una de las siete ofrendas, en Israel, que es, la ofrenda de paz, había, había ofrendas, de holocausto, ofrenda por el pecado, habían siete ofrendas, pero había una, que era la ofrenda de paz, la ofrenda de paz, escuchen, escuchen, era la única ofrenda, donde el ofrendante, participaba, y comía, de la ofrenda, la única, en seis ofrendas, eran los sacerdotes, que comían, verán ustedes, lo que dice, de los hijos de Lee, que cuando se ofrecía, animales, ellos querían, la porción de ellos, primero, querían la carne cruda, con la realidad, primeramente, había que sacrificar, a Jehová, y quemar, la carne, y después, había una porción, que el sacerdote, se llevaba a su casa, pero después, que era consagrada, al Señor, de las siete ofrendas, seis, en algunas de ellas, participaba el sacerdote, nunca, el ofrendante, solamente, en la ofrenda de paz, vamos a estudiar, un poquito, acerca de la ofrenda de paz, y vamos a entender, a Elcana, leamos en Levítico, capítulo siete, Levítico, capítulo siete, desde el once, hasta el veintiuno, habla de la ofrenda, vamos a leerlo, así rapidito, y después, nos vamos a concentrar, en los versículos, que nos interesa, siete, once, y esta es la ley, del sacrificio, de paz, que se ofrecerá, a Jehová, si se ofreciere, en acción de gracias, porque voy a después, hablar, que era una ofrenda, de acción de gracias, ofrecerá, por sacrificio, de acción de gracias, tortas, sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres, sin levadura, untadas con aceite, ahí está, de las porciones, que distribuía Elcana, y flor de harina, frita, en tortas, amasadas con aceite, esa era la ofrenda de paz, con tortas de pan, leudo, presentará su ofrenda, en el sacrificio, de acciones, de gracias, y de paz, esa ofrenda era, tenía tres motivos, acción de gracias, paz, y era una ofrenda, de gozo, y de felicidad, y de expresión, de júbilo al Señor, por su misericordia, y de la ofrenda, presentará una parte, por ofrenda elevada, Jehová, una parte elevada, Jehová, y será del sacerdote, que rociare la sangre, de los sacrificios de paz, cuando era, cuando eran animales, entonces era sacerdote, ahora seguimos, y la carne del sacrificio, de paz, en acción de gracias, se comerá, en el día, que fuere ofrecida, no dejarán, de ella nada, para otro día, más el sacrificio, de su ofrenda, fuere voto, o voluntario, porque también era, por causa de voto, acción de gracias, y paz, dice, será comido, en el día, que se ofrecerá, se ofrecerá su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán, al día siguiente, en este caso, está incluyendo, a los ofrendantes, y lo que quedare, de la carne del sacrificio, hasta el tercer día, será quemado, en el fuego, si se comiere, de la carne del sacrificio, de paz, al tercer día, es que la, el que lo ofreciere, no será acepto, ni le será contado, abominación será, si pasada el tercer día, y la persona, que de él comiere, llevará su pecado, la persona, porque incluye también, al ofrendante, y la carne, que tocare, alguna cosa inmunda, no se comerá, al fuego, será quemada, toda persona limpia, podrá comer la carne, persona limpia, está hablando, del sacerdote, porque había, ciertas cosas, que para el sacerdote, y la mayoría, era para la persona, ofrendante, era la única ofrenda, sigamos, dije hasta el 21, dice, pero la persona, que comiere, la carne, del sacrificio, de paz, el cual es, de Jehová, estando inmunda, aquella persona, será cortada, dentro del pueblo, esas regulaciones, se aplicaba, al sacerdote, y al ofrendante, a quien sea, son regulaciones, para todas las ofrendas, además, la persona, que tocara, alguna cosa inmunda, mira que no dice, sacerdote, la persona, inmundicia, disimundicia, de hombre, o animal inmundo, o cualquier abominación, inmunda, y comiere, la carne, del sacrificio, de paz, la cual es, de Jehová, aquella persona, será cortada, dentro del pueblo, vamos a dejarlo ahí, en el sacrificio, de paz, comía, tanto el sacerdote, pero era, la única ofrenda, donde se permitía, al ofrendante, comer, voy a leer, voy a decir, algunas cosas, acerca de esta, de esta ofrenda, algunos datos, acerca de esta ofrenda, la ofrenda de paz, literalmente, se traduce, un sacrificio, de concordia, o de felicidad, una ofrenda de paz, literalmente, significa, significa, un sacrificio, de concordia, o que, o felicidad, noten ustedes, apunten la palabra, paz, concordia, y felicidad, era la única ofrenda, en la que el ofrendante, participaba, al comer, una porción, del sacrificio, esta ofrenda, ilustraba, de esta manera, la comunión, entre Dios, y el hombre, también, entre los hombres, sobre la base, de la sangre, derramada, en este caso, cuando la ofrenda de paz, era de animales, porque había, ustedes vieron que, eran tortas, holjaldres, y otras cosas también, para el creyente, del Nuevo Testamento, esta ofrenda, ilustra, su paz con Dios, por medio, de la sangre, de Cristo, vamos a leer ahí, a Colosenses, 1, 20, esta es, la aplicación, espiritual, en el nuevo pacto, de la ofrenda, de paz, que es una ofrenda, de reconciliación, una ofrenda, de concordia, y de felicidad, mire lo que dice, Colosenses, 1, 20, y por medio de él, diga Cristo, por su sacrificio, diga Cristo, reconciliar, consigo, todas las cosas, así las que están, en la tierra, como las que están, en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre, de su cruz, amén, haciendo que cosa, la paz, esa ofrenda, representaba a Cristo, como reconciliador, lo que dice, Romanos 5, 1, justificados pues, por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio de nuestro Señor, Jesucristo, esa ofrenda, representaba, al Cristo, reconciliador, que nos une, con el Padre, que en la cruz, tomó como sacrificio, la mano de Dios, y la mano del hombre, y las junté, en un vínculo, eterno, e indisoluble, amén, muy bien, entonces, esa ofrenda, representaba, la paz, conquistada por Cristo, a través de su cruz, y representa, la comunión, comunión, con Dios, y con, y con los creyentes, comunión con que, con Dios, y con los creyentes, acuérdense, que esa ofrenda, en lo natural, era una ofrenda, de concordia, y de paz, con Dios, y entre los hombres, muy bien, y entre los hombres, así se aplica también, en Cristo Jesús, esa ofrenda, de paz, las ofrendas, de paz, eran ofrecidas, número uno, en agradecimiento, por alguna gracia, particular, recibida, como recuperación, tras una enfermedad, preservación, de un viaje, peligros, liberación, de cautividad, en fin, cualquier cosa, que, el ofrendante, quería darle, gracias a Dios, llevaba una ofrenda, de paz, muy bien, en cumplimiento, de algún voto, que alguien, hizo, al estar en apuro, como dice, el versículo 16, que era un voto, voluntario, tú hacía un voto, a Dios, por algo, entonces tú iba, y dedicaba a Dios, yo le prometo a Dios, que si me hace, me bendice tal cosa, yo le voy a dar tal cosa, cuando llevaba la ofrenda, de paz, entonces llevaba el sacrificio, por ese voto, que había hecho, están conmigo, muy bien, otra manera, que se aplicaba, en súplica, de alguna gracia especial, lo cual se llama aquí, sacrificio voluntario, ese acompañaba, la plegaria, del oferente, u ofrendante, como, en el primer caso, acompañaba, su alabanza, escuchen, si una ofrenda de paz, se ofrecía, en acción de gracias, había de ofrecerse, con ella, ofrendas, de presente, de diversas, de diversos manjares, como dice, versículo 12, que leímos, digan, tortas, holjaldres, flor de harina frita, todo sin levadura, a esta ofrenda, sacrificial, se añadía, se añadía, como acompañante, una comida, ordinaria, con torta, de pan leudo, los cuales, por supuesto, no se, no se ofrecían, sobre el altar, porque el altar, solamente se ofrecían, animales, no, también, se ofrecían animales, como ofrenda de paz, ya eso yo lo dije, el Señor Jesucristo, nos hizo participar, ya hoy, en su cuerpo, y de su sangre, quiero ahora, entrar aquí, en detalles, en resumen, la ofrenda, de paz, era una ofrenda, digan, de gozo, de celebración, de regocijo, de acción, de gracias, y de voto, para pagar un voto, muy bien, otra manera, de resumir, la ofrenda de paz, era una expresión, de gratitud, y deseo, de tener comunión, con Dios, que yo dije, una expresión, de gratitud, y un deseo, de tener comunión, con Dios, por eso de paz, porque era, quiero reconciliarme, reconciliarme, con Dios, por eso Jesús dijo, si alguno, trae una ofrenda, al altar, y allí se da cuenta, que tiene un problema, con su hermano, reconcíliese, con su hermano, y venga, tráigame la ofrenda, de paz, porque no se puede, tener paz, con Dios, si yo estoy, enemistado, con alguien, el cielo, no acepta, esa ofrenda, y los judíos, tenían que, los judíos, entendidos, como el cana, interpretaban, la intención de Dios, con cada ofrenda, y sabían, que ser una ofrenda, de paz, era una ofrenda, de concordia, de armonía, de paz, de reconciliación, y que sucede, con la reconciliación, hay festejo, hay alegría, hay celebración, amén, y eso era, lo que, significaba, la ofrenda, de paz, ahora, apliquemos, cuando, nuestro, amado, hermano, consiervo, el cana, tres veces, al año, iba a adorar, al Señor, él estaba cumpliendo, una palabra, del Señor, que se encuentra, en Deuteronomio, capítulo 12, los versículos, de, los versículos, desde el 11, hasta el 18, escuchen esto, bien, Deuteronomio 12, del 12 al 18, pongan atención, porque estamos estudiando, la palabra, acuérdense, que esa es la manera, que el Señor nos ha enseñado, estudiamos la palabra, sustraemos, una enseñanza, y luego aplicamos, en la mente, las vidas, de acuerdo, dice aquí, Dios, hablando a través, de Moisés, dice, y al lugar, que Jehová, vuestro Dios, escogiere, para poner en él, su nombre, está hablando, Moisés, diciéndole a Israel, cuando tú llegas, a la tierra prometida, no adores en los montes, en ningún lugar, sino en el lugar, que Jehová, escogiere, en este caso, cuando llegue el momento, del templo, dice, al lugar, que Jehová, vuestro Dios, escogiere, para poner en él, su nombre, allí llevaréis, todas las cosas, que yo mando, vuestro solucionario, holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas, de vuestras manos, y todo lo escogido, de los votos, acuérdate, que también había votos, que hubierais prometido, a Jehová, escuchen, y os alegraréis, ofrenda de paz, delante de Jehová, vuestro Dios, escuchen, vosotros, diga conmigo, y os alegraréis, delante de Jehová, oye el cana, eso era lo que tú hacías, y os alegraréis, delante de Jehová, vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita, que habita en vuestras poblaciones, por cuanto, no tiene parte en la heredad, con vosotros, o sea, no, como el levita, no tenía, no tenía una, no se echaba suerte, para darle propiedad, él vivía en todo el territorio, la geografía de Israel, entonces se compartía, con el levita, pero esa, párenle ahí el versículo, el versículo anterior, ahí dice, que había que llevar a los hijos, a las hijas, a la mujer, y a, y aún a los siervos, que aunque no los menciono aquí, seguro que el cana, se llevaba a los servitos también, y con toda su familia, su pequeña tribu, iba como sacerdote, a adorar al Señor, y entonces, se alegraba en Jehová, ¿qué hacía? Se alegraba en Jehová, con su familia, amén, vamos a seguir, el 13, cuídate, de no ofrecer, tus solo causos, en cualquier otro lugar, que vieres, en el lugar de Jehová, sino que en el lugar, que Jehová escogiere, en una, en una de las tribus, ahí ofrecerás, tus solo causos, allí harás, todo lo que yo te mando, seguimos, con todo, podrás matar, y comer carne, en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición, que Jehová tu Dios, te haya dado, el inmundo, y el limpio, la podrás comer, como la, la, la de la gacela, o el ciervo, seguimos, solamente, que sangre, no comerás, sobre la tierra, la derramaréis, como agua, dice, ni comerás, en tus, en tus poblaciones, el diezmo, de tu grano, de tu vino, o de tu aceite, ni, ni las primicias, de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos, que prometierais, ni las ofrendas, voluntarias, ni las ofrendas, elevadas, de tus manos, ahora viene el dieciocho, atención, sino, que delante, de Jehová, tu Dios, las comerás, las que, delante, de Jehová, la comerás, está haciendo alusión, a esa ofrenda, porque era la única ofrenda, donde, comía, el ofrendante, sino, que delante, de Jehová, tu Dios, las comerás, en el lugar, que Jehová, tu Dios, te hubiera escogido, en el, en el, en el templo, no está hablando, de comer en su casa, es comer en el templo, y, y de la única manera, que alguien, que no era sacerdote, comía en el templo, era hacer una ofrenda, de paz, está haciendo alusión, a ella, dice, sino, que delante, de Jehová, tu Dios, las comerás, ya, ya saben, que con los hijos, con los nietos, con las hijas, con la mujer, con, con los siervos, todos, iban a adorar a Dios, amén, no lo hacía, todo el mundo, pero lo hacía, el cana, oye lo mismo, no todo el mundo, hace, el culto familiar, pero hay cristianos, devotos, aunque sea una vez al día, junen a su familia, y por lo menos, oran juntos, porque ese es el sacerdocio, de la familia, y dice ahí, sino, que delante de Jehová, tu Dios, los comerás, en el lugar, que Jehová, tu Dios, hubiera escogido, tú, oigan bien, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, que habita, en tus poblaciones, te alegrarás, delante de Jehová, tu Dios, de toda obra, de tus manos, eso es lo que hacía el cana, porque el cana, cuando subía, iba, con toda la tribu, con el clan completo, los hijos, las dos mujeres, que tristemente tenía dos mujeres, y a ellos les dije, porque tenía dos, eso lo estudiamos la vez pasada, porque la ley, permitía, a un hombre, tener dos mujeres, y la primera, era estéril, parece que eso nació, cuando Abraham, no podía tener hijos, y tomó agar, parece que desde allá, era costumbre antigua, seguía la costumbre, y Dios, lo toleraba, no estaba de acuerdo, pero toleraba, y por eso, lo menciona en la ley, alguno tiene dos mujeres, y el primogénito, e hijo, leímos la vez pasada, de la, de la menospreciada, o sea, no era la preferida, porque la segunda, no se consideraba esposa, sino la primera, estamos, estamos entendiendo, ahora, apliquemos esto, espiritualmente, al cana, aquí tengo en minutos, vamos a leer, los versículos, de primera de Samuel, 1, 4 y 5, y vamos a aplicar esto, comencemos con el 3, primero, para que entendamos, y todos los años, every year, cada año, de acuerdo a lo que Dios dijo, todo, dice, aquel varón, el cana, subía de su ciudad, para adorar, y para ofrecer, sacrificios, a Jehová, iba que el sacerdote, a adorar, y el que va a adorar, no va con las manos vacías, viene con ofrendas, sacrificios, para Jehová, de los ejércitos, en Silo, donde era, él el campamento, como estaban todavía, después que cruzaron, el tiempo de Josué, Silo, llegó a ser, el lugar de adoración, hasta que se estableció, el templo, dice, donde estaban, dos hijos, de Eli, Omni y Finés, sacerdotes de Jehová, ahora viene, el 4, y cuando llegaba el día, en que el cana, ofrecía sacrificio, miren que la porción, tiene que llegar, está relacionado, cuando él, ofrecía sacrificio, no era, que él llevaba, una alforja, para su lunch, como decíamos nosotros, para su almuerzo, cuando salga del trabajo, en la hora de, de recreo, no, 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 cuando llegaba el día, en que el cana, ofrecía sacrificio, daba penida a su mujer, a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno, su parte, atención, pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová, no le había conseguido tener hijo, escuchen, cuando el cana, llevaba sus ofrendas, de paz a Jehová, había torta, holjaldre, todo lo que, leímos acá, y llevaba todas sus ofrendas, a Jehová, después, que las ofrendas, eran dedicadas, al Señor, de acuerdo a todas, las instrucciones, entonces, se apartaba, y tomaba, del sacrificio, que ya se le había dedicado, a Jehová, y te voy a decir una cosa, en esta ofrenda, aprendemos, aprendemos, yo en el libro, hablo de eso, no hablo de esta ofrenda, particularmente, pero hablo, que, todos los hebreos, eran sacerdotes, pero no todos los hebreos, o sea, los judíos, o sea, los israelitas, podían, sacrificar a Jehová, solamente, los hijos de Arón, pero Dios dijo, que ellos, eran un reino de sacerdotes, y gente santa, cuando David, viene David, David es el hombre, que Dios usa, para, entrar a la próxima etapa, en el culto, entonces, aunque todavía, no sacrificaban, pero, hacían sacrificios, de alabanza, labios, que confesaban, el nombre del Señor, danzaban, cantaban, eso no existía, en el culto antiguo, pero David, introduce eso, después, ¿me entiendes? Pero en este caso, esta era la única ofrenda, donde Dios, enseñaba, que los israelitas, eran sacerdotes, porque era la única ofrenda, que ellos podían participar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significado espiritual, tiene, que el cana, como sacerdote, de su casa, llevara, todas esas ofrendas, delante de Jehová, la torta, holjaldre, como ya dije, todas esas, todas esas, diferentes ofrendas, de paz, y él iba allí, sacrificaba a Jehová, dedicaba las ofrendas, y luego tomaba las porciones, y las distribuía, entre su familia, escúchame iglesia, el cana, repartía las porciones, de los sacrificios, de paz, a cada miembro, de su familia, cada miembro, de su familia, tenía parte, en la adoración, familiar, delante de Jehová, ¿qué pasaba? Cada miembro, de su familia, incluyendo la penina, porque era parte, de su familia, se le daba, una porción, en otras palabras, no adoraba, solamente él, cuando él, sacrificaba a Dios, las ofrendas, de paz, las estaba llevando, por toda su familia, y cuando llegaba, el momento, de comer, de las ofrendas, él, tomaba una porción, para cada familia, y le daba, a cada miembro, de su familia, una participación, sacerdotal, haciendo, de cada miembro, de su familia, un sacerdote, de Jehová, sus mujeres, y sus hijos, participaban, de la ofrenda, a esos sacerdotes, que solamente, adoran ellos, en su casa, se meten a su cuarto, oran, y se van, y su familia, no tiene ninguna porción, porción, significa parte, que significa porción, cuando usted dice, Jehová es mi porción, que usted está diciendo, Jehová es mi parte, Jehová es mi herencia, Jehová es mi herencia, no es buen sacerdote, el que adora, solo en su casa, el que se mete, a una habitación, allí como un místico, y adora horas, cantando, y alabando al Señor, sale, y se va, el verdadero sacerdote, el entendido, se puede meter solo, y presenta ofrendas, Jehová, pero cuando sale, sale con porciones, y le da una porción, a su esposo, y otra, a su hijo mayor, y si están los nietos, también a los nietos, y todo el mundo, come en la casa, del sacrificio a Jehová, hay algunos, que cantan en la casa, cantan ellos, pero sus hijos, no cantan, las esposas, no cantan, digo las esposas, no porque tienen más de una, si no, todas van en plural ahora, estoy hablando, los esposos, y ahora las esposas, y aquí hay una gran, enseñanza, una gran enseñanza, estamos hablando, en un tiempo, de decadencia, un tiempo donde, la mayoría del pueblo, menospreciaba, la ofrenda de Jehová, este hombre, honraba a Dios, la ofrenda, y a su familia, ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Amados! ¡Maldiciendo las tinieblas, nunca encendemos la luz, encienda la luz, y se disipan las tinieblas, combatir el error, es una tarea interminable, predica la verdad, y el error se disipa, no se concentra en el error, no se concentra en las tinieblas, no se concentra en el diablo, no se concentra en el anticristo, sino en Cristo, no se concentra en las tinieblas, sino en la luz, no se concentra tanto en el error, sino en las tinieblas, en el error, sino en la luz, cuando nadie hace, es que nosotros debiéramos de hacer, la tendencia humana es, si todos están cayendo a mi lado, yo también me voy a tirar al piso, no, nadie ha caído levantar al otro, este es un hombre que, restauró el ministerio sacerdotal, en un tiempo de crisis, y de decadencia, yo tengo aquí mis notas, el cana repartía las porciones, de sus ofrendas y sacrificios de paz, y daba a cada miembro de su familia, hijos, hijas, esposa, una porción, cada miembro de su familia, tenía parte en sus ofrendas, y en su sacerdocio, esto revela, que era un adorador, como padre y como esposo, era adorador, como padre y como esposo, era adorador, como padre y como esposo, sacerdote fiel delante de Dios, sacerdote fiel delante de su esposa, sacerdote fiel delante de sus hijos, seguimos, ya dije que esto representa, que debiéramos de dar, debiéramos de poner, a cada miembro de la familia, a participar de nuestras ofrendas, de adoración en nuestras casas, no excluir a nadie, escuchen, la familia participaba, escuchen, de la pacificación, la unidad, acuérdense lo siguiente, ¿por qué el cana, llevaba sacrificio de paz? bueno, posiblemente, era una costumbre, quizás porque era la única ofrenda, donde todos participaban, no lo sé, pero aquí tiene un significado, muy especial, sea cualquier cosa, por la cual, él lo hacía, tenía un gran significado, ¿por qué? atención aquí mi pueblo, este hombre, tenía un problema, bien serio en su casa, tenía, una mujer rencillosa, y la Biblia dice, que es mejor vivir, en un desierto, y no en una casa espaciosa, con una mujer rencillosa, así dice el proverbio, no lo estoy inventando yo, que la mujer rencillosa, es como una gotera continua, que los que fueron militares, saben, que es una manera, de torturar a alguien, cuando, no dejar dormir, es más, no te tiene que caer en la cabeza, una gotera, sobre metal, no duerme nadie, ni el esposo, ni nadie, imagínense esa penina, porque hay alguna, que Jehová la maldijo, que no paren ni gatos, no la Biblia dice, que la irritaba constantemente, guau, como dice Isaías 3, con los taquitos, haciendo son, con los pies, bendita la mujer, que Jehová, le da hijos, porque herencia de Jehová, son los hijos, tenía una mujer rencillosa, y otra deprimida, ahora entienden, porque una ofrenda de paz, un sacerdote sabio, era la ofrenda, de reconciliación, de pacificación, de concordia, de armonía, y el hombre, iba a sacrificar a Jehová, orando, lleva la paz, a mi casa, lleva la armonía, a mi casa, cuando en tu casa, hay pleitos, y rencillas, gritos, cual es tu ofrenda, holocausto, para encender un fuego, o una ofrenda de paz, para pacificar, apliquen eso, porque ahora, no se trata de torta, o de holjaldre, no, no, ahora se trata de sacrificios, de júbilo, sacrificios de alabanza, labios que bendicen su nombre, y donde hay allí, pleitos, celos, rencillas, usted lleva el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, ¿cuánto se necesita, la ofrenda de paz, en nuestros hogares, imagínense, el cana, reuniendo a la familia, todos vamos a ir al templo, con ofrendas de paz, saben, todos ustedes, peninas, sabes lo que es una ofrenda de paz, fulanito, perencejito, sutanita, porque tenía hijos e hijas, saben lo que es una ofrenda de paz, y cuando, cuando dice, que a la primera que le dio, fue a penina, vamos a ver el texto ahí, a ver, a ver, a ver, el cuatro, dice, vamos a ver el cuatro, el cuatro, el cuatro, y cuando llegaba el día, en que el cana ofrecía sacrificio, daba a penina a su mujer, ay peninita, ¿por qué la primera era penina? porque si había alguien, que necesitaba, comerse la ofrenda de paz, era penina, por eso le daba, la primera porción, porque si amaba más sana, la dejaba de último, pero a ella, le daba, la ofrenda de paz, y seguro que era una buena porción, buena porción le daba, decía penina, esta es una ofrenda de paz, una ofrenda de paz, cuando usted toma la cena del Señor, dice Pablo, que muchos murieron, porque comían, sin, sin discernir el cuerpo del Señor, por eso le digo a los ancianos, de tranquilo, cuando llegue, la ofrenda de la santa cena, noten, que ni siquiera uno se ha tragado el pan, y están hablando, no, 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 deje que la gente digiera, tranquilo, esa ofrenda, para que la gente, como es en memoria de Cristo, la gente medite, perdóname Señor, ofendí a mi esposa esta mañana, esta es una ofrenda de comunión, de armonía, Señor, perdón, hay que darle tiempo a la gente que medite, por eso le digo a los ancianos, cantemos menos, porque estamos cantando todo el tiempo, aun cuando se está sacrificando, se están repartiendo, el pan y el vino, se está cantando, o sea que cantamos siempre, ese momento hay que tener reflexión, es un tiempo para hacer en memoria del Señor, y todavía quiero agua para tragármelo, no, tranquilo hermanos, nadie nos está esperando, hay que meditar, entonces, lo estoy diciendo esto, no para, lo estoy diciendo, porque Penina, si se iba a comer, una porción del sacrificio de paz, tenía que digerirlo, ay Peninita, perdóname Señor, que le he hecho la vida imposible, a mi compañera, para que le aproveche, la ofrenda de paz, tenía que entender, porque se estaba comiendo, porque era la única ofrenda, donde había comunión con Dios, y con los semejantes, la única, Dios instituyó esa ofrenda, con ese propósito, y yo no sé, si los adoradores, él podía llevar una ofrenda, por el pecado, ofrenda por oblación, pero llevaba una ofrenda, de paz, como lo sabemos, porque daba porciones, a su familia, y la familia participa, solamente, cuando era una ofrenda de paz, y por qué de paz, porque era una ofrenda, de regocijo, él quería llevar, alegría a su casa, tenía una mujer, chismosa, hostil, orgullosa, altiva, y otra, que se sentía deshichada, desgraciada, deprimida, tenía los dos extremos, en su casa, imagínate, como los hijos de Penina, trataban a Ana, porque si Ana era una diablita, posiblemente eran diablitos los hijos, digo de Penina, los hijos de Penina, ustedes se acuerdan, que lo mismo que hizo Agar, lo hacía Ismael, igual, igual, de tal palo, tal astilla, porque la mujer que tenía, se sentía bendita, bienaventurada, escúchenme, ese el cana, tenía unos líos, en esa casa, eran líos, que tenía en esa casa, y cuál era la solución, Dios, la adoración, el sacerdocio, o sea la solución, solución, mira, yo voy a decir una cosa, yo soy bien simplista, muy simplista, yo soy, yo no rechazo, las conferencias, que se dan, de matrimonio, de familia, todo ayuda, todo ayuda, es como, un pastor, que me vio a mí, tomándome, todas esas pastillas, que yo me tomo, por la mañana, que son complementos, vitamínicos, y él me vio, que me trago todo eso, y me dice, pastor, y eso te hace bien, digo yo, por lo menos, no me hace mal, y él se rió, por una semana, por una semana, se rió, lo que quiero decir, es lo siguiente, miren hermanos, recuerdan el mensaje, ser cristiano, en la casa, usted puede, hacer 20 mil, conferencias, del hogar, y de la familia, leer libros, todo está muy bien, todos son paliativos, eso como, tomas, tomas un analgésico, para un cáncer terminal, en el cerebro, todas las conferencias, pero si usted, un cristiano, en su casa, ahí está la solución, a todos los problemas, del hogar, que el, que el, que el, que el esposo, sea un hombre, nacido de nuevo, que vive en el espíritu, y la mujer, sea una mujer, que nacida de Dios, en el espíritu, que vive en el espíritu, en su casa, y los hijos también, cuando, eso sucede, deseador a Dios, debidamente, entonces, llega, lleva la, llega la paz, a la casa, porque cuando, usted tiene el espíritu, usted perdona, usted tolera, el orgullo, se va, se espanta, como un demonio, y todo cambia, todo cambia, cuando usted vive a Dios, en su casa, perdóneme, todo ayuda, pero lo digo, que es la solución, es vivir a Dios, en la casa, amén, y vivir a Dios, en la casa, escúcheme, vivir a Dios, en la casa, es sacerdocio, diga conmigo, vivir a Dios, en la casa, es sacerdocio, así que le daba, la porción a Penina, a los hijos, a los hijos de Penina, y dice, pero a Ana, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová, no le había concedido, tener hijos, escuchen, yo tengo aquí, mis notas, el Khan, administraba, un gran conflicto, en su casa, la Biblia dice, con sabiduría, se edifica la casa, con sabiduría, verdad, misericordia, e integridad, se gobierna, la casa, y se ejecute, el sacerdocio, el Khan amaba a Ana, pero Jehová, porque Jehová, la había afligido, no dándole hijos, por esa razón, la recompensa, por eso, el Khan, a la recompensa, y la consuela, dándole una porción, escogida, de esta manera, revela justicia, y amor, en otras palabras, es cierto, que ahí dice, porque la amaba, pero dos veces, dice ahí, porque Jehová, no le había, concedido, tener hijos, lo repite dos veces, es cierto, que le daba a la mujer, porque la amaba, pero antes de amar, la era, porque Jehová, no le había, concedido hijos, en otras palabras, tenía una mujer, que se sentía, deprimida, desdichada, desgraciada, entonces, él dice, uso lo espiritual, para lograr, algo espiritual, en otras palabras, Ana, era la mujer, más necesitada, en su casa, porque era la deprimida, porque se sentía, desdichada, y desgraciada, por eso, le daba, la mejor parte, para consolarla, para decirle, Ana, tú tienes a Dios, y tú me tienes a mí, levántate, y come, porque escúcheme, lo siguiente, Ana, estaba tan deprimida, que dice la Biblia, que no comía, ni bebía, pero escúcheme, no era en la casa, porque ahí estaban, en el templo, en otras palabras, cuando le daba la porción, y le daba la de Ana, Ana no se la quería comer, que Ana, una mujer devota, no se quería comer, la parte del sacrificio, eso muestra, cuán deprimida, estaba Ana, un sacerdote sabio, en su casa, mira, quien, es el que más necesita, y a ese, le da la doble porción, yo quiero decirte, que la parte escogida, la parte escogida, se daba, a la persona, que usted quería honrar, dos capítulos, después, creo que en el seis, cuando, Samuel conoce a Saúl, que sabe, que eres el ungido de Jehová, y él fue allá, a buscar las burras, que se habían perdido, y ya Dios le dijo, ese es, dice que lo invitó, le dijo, quiero hablar contigo después, pero quédate conmigo, aquí en esta comisión, y después que hicieron, el sacrificio y todo, quizás, era también, una ofrenda de paz, no sé, porque dice que terminó el sacrificio, y entonces, tomó, y le dijo al que servía, tómame la parte, de la espaldilla derecha, que esa parte, era del sacerdote, en una ofrenda, yo no sé, si esto es una ofrenda, le dice, toma esa parte, y pónsela a él, y le puso a Saúl, y cuando Saúl, un pobre muchacho, del campo, que viene por ahí, buscando unas burras, que se perdieron, ven que lo sientan, y le dan ese pedazo, y dice, y ve todos los, quien soy yo acá, que me tratan así, lo quería honrar, que hizo José, con Benjamín, le dio cinco veces, más que a su, cinco veces, más que a sus hermanos, quería honrarlo, entonces, la Biblia dice, que Dios, a los miembros, más, viles, los trata, con más honra, eso es sabiduría, hay alguien, que se quejaba, un día, delante de Dios, ¿por qué tú le vas tanto, a fulano, y a mí no? Dice Dios, porque él lo necesita, más que tú, el Padre sabe, de qué cosa tenemos necesidad, piensa ahora en él, quien en tu casa, necesita más, aquí coincide, que la honra, se la dieron, a la mujer devota, a la mujer de Dios, era la esposa, porque Benjamín, era como un amante, era la segunda, así, aquí en un sentido, estaba haciendo, lo correcto, pero yo entiendo, espiritualmente, espiritualmente, aplicando esta palabra, es, que la persona, más necesitada, en la casa de Ana, en la casa de Elcana, era Ana, escúchame, esta ofrenda, esta ofrenda, era una ofrenda, de paz y de concordia, por eso, le sirve primero a Penina, para enseñarle concordia, y reconciliación, y buen espíritu, pero también dice, que una ofrenda, de gozo y de felicidad, y ahí le lleva, la porción grande, a la que no tenía gozo, ni felicidad, eso es un verdadero sacerdote, el que conoce, las necesidades, de su familia, y las sabe suplir, en el Señor, con justicia, misericordia, con misericordia, y verdad, se corrige el pecado, hay que saber, distribuir las porciones, en la casa, como tratas, a la oveja negra, de la familia, como a los perros, o no, ese es el que más, necesita tu amor, y tu comprensión, ¿por qué? está diciendo, eres un hijo de, y no estoy diciendo malas palabras, hijo del diablo, hijo de Belial, hijo de que, tú naciste para avergonzarnos, tú nunca has servido para nada, eres bueno para nada, no amados, ese es el que más, necesita el abrazo, el cariño, el afecto, la palabra de bendición, diciéndole, tú eres un hijo de Dios, tú estás extraviado ahora, por un tiempo, pero como el pródigo, tú regresarás a la casa, porque yo te dediqué, cuando tú eras un niño, tú eras un bendecido, Dios te ama, no importa lo que tú creas, Dios te ama, la adoración, debe producir paz, gozo, concordia, armonía en la familia, y el cana repartió, para llevar, una ofrenda de paz, y producir paz, una ofrenda de gozo, para llevar gozo, una ofrenda de concordia, para llevar armonía, sabe distribuir a cada, una porción a cada uno, wow, Ana no quería comer, y que le dijo el cana a Ana, miren, el cinco en adelante, y el cana a su marido, le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? acuérdense, que está hablando del sacrificio, y ¿por qué estás afligido, tu corazón? ¿no te soy yo mejor, que diez hijos? estaba tratando, de darle el ánimo, a una mujer, que estaba deprimida, la porción mayor, y no, acuérdense, que la representación, de un pedazo más grande, simplemente representaba, algo espiritual, la más necesitada, de ánimo, de felicidad, era Ana, seguimos, y se levantó Ana, después que hubo comido, y bebido, en sí, ¿qué hizo Ana? comió y bebió, lo logró el hombre, esta mujer tiene días deprimidas, y no come, y ahora se trata, del sacrificio de Jehová, y ahora viene Ana, y cuando le dijo aquello, la tengo un abracito, un besito, te quiero muchísimo, eres una mujer, bendecida de Dios, Anita, tu nombre significa gracia, y tú estás llena, tú estás llena de gracia, de verdad, y logró animarla, y comió Ana, logró que comiera, y se levantó Ana, después que hubo comido, y bebido en silo, y mientras el sacerdote, Elías estaba sentado, en su silla, junto a un pilar, del templo de Jehová, que hacía Ana, ella con amargura, de alma, oró a Jehová, y lloró, abundantemente, ustedes saben la historia, y ustedes saben, lo que pasó después, yo sigo con el cana, quizás repita lo mismo, pero como Dios, me lo dijo Ana, era irritada, humillada, entristecida, porpenida, como su rival, pero además, Jehová, no le había concedido, tener hijos, repite dos veces, la porción del cana, como sacerdote, de su casa, representaba la porción, o la parte, de que cada uno, de que cada uno, tenía como participación, en la ofrenda, y la adoración a Dios, lo que hizo a distribuir, era diciéndole, la participación, que cada uno tenía, en la adoración, y con Jehová, en la ofrenda, el padre, de familia, por su autoridad, ocupe el lugar de Dios, en la familia, y determina, la participación, o la parte, que cada miembro, de la familia, debe tener, en la ofrenda, de Dios, usted es la autoridad, y usted como Dios, en su casa, porque usted representa, a Dios, en su casa, la porción escogida, de Ana, le dio la mayor, dice, la porción escogida, de Ana, le dio la mayor parte, o participación, en la ofrenda, y la adoración, de Dios, ella fue, más honrada, dice, fue, fue honrada, dice, ella fue, más honrada, en esa, en la ofrenda, que Penina, esto venía, de parte de Jehová, para honrar, la devoción de Ana, pero también, como un premio, de consolación, por ser fiel, paciente, y temerosa, de Dios, Dios estaba, a través de su esposo, que estaba, consolando, y honrando, dándole un premio, de consolación, a la sufrida, de la casa, ese es Dios, y eso ocurre, cuando hay, adoración, genuina, Dios, vio, que Ana, no tomó, represalia, contra Penina, quien, constantemente, le recordaba, su desgracia, como mujer, sabia, y entendida, y devota, no puso, su mirada, en quien, la irritaba, y afligía, sino, que se aferró, más y más, a Dios, atención, porque Ana, también, era una verdadera, sacerdotisa, de Dios, amén, cuando alguien, te aflige, no te concentres, en tu opresor, sino, en el Dios, de tu liberación, amén, Ana, vio a Penina, como un instrumento, de Dios, claro, después, que Dios, le ministro, vio a Penina, como un instrumento, de Dios, en su soberanía, para que ella, viera, su necesidad, de Dios, Dios, usa, muchas personas, como Penina, para que tú, veas tu necesidad, de Dios, porque esa aflicción, llegó a Penina, llegó a Ana, aferrarse, a Dios, yo digo, vio, Ana, vio a Penina, como un instrumento, de Dios, en su soberanía, para que, ella, viera, su necesidad, de Dios, lo buscara, con toda su alma, y su humillación, logró, que Dios, oyera su voz, y dice, se acordó Dios, de Ana, después, que comió, el sacrificio, yo tengo, en mis notas, nuestra tendencia, es a remeter, contra los que, nos afligen, eso, nos hace, eso, nos hace, quitar, la mirada, de Dios, y el resultado, es, que nos desorientamos, y perdemos, el camino, del propósito, el, el, el cana, dijo, el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué no comes? ¿por qué, por qué está afligido tu corazón? ¿no te soy yo mejor que diez hijos? Estas preguntas, no son retóricas, expresan el sentir, escuchen, expresan el sentir, de amor, de un esposo, sacerdote, compasivo, y amoroso, estas no son palabras, como un recurso carnal, para lograr hacerla reír, es un hombre que, que se compadeció de su mujer, que lloraba con ella, que veía su desgracia, y que ahora como sacerdote, usa la consolación de Dios, en la ofrenda, para decirle, quién era ella, para él y para Dios, el cana logró, con, con su ternura amorosa, que Ana se levantara, comiera, y cambiara su actitud depresiva, y que se volviera, de ser una mujer, y se volviera, y se convirtiera, en lo que era, una mujer intercesora, que se aferraba a Dios, Ana comió, y se levantó, se aferró a Dios, y recibió la respuesta, de su oración, por medio de Elí, ese Elí, porque Elí, era un hombre consecuente, los malos eran sus hijos, miren lo que dice, el versículo 18, y ella dijo, haye tu sierva, dice, haye tu sierva gracia, delante de tus ojos, y se fue la mujer, por su camino, y comió, y no estuvo más triste, se acabó, la tristeza, en la casa, del sacerdote fiel, se acabó, la tristeza, y saben que, la Biblia, no sigue diciendo, lo que pasó, pero no hay nada, que moleste más, a alguien molestoso, que ver, que ya el molestado, no se molesta, sino que ríe, y se goza, dale aplauso al Señor, Amén, así que, cuando Penina, vio a Ana, tan feliz, y tan contenta, y después, con esa barrigota, dijo, ay, 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 se me acabó, la fiesta, y yo no sé, si la carnal, de Penina, se volvió espiritual, pero Dios, vio, el corazón, del cana, como sacerdote, y su gran preocupación, por su casa, y seguro, que tuvo misericordia, no solamente de Ana, sino del cana, y de toda su casa, Dios es bueno, ¿cuánto creen, que Dios es bueno? Dale aplauso al Señor, Amén, ustedes saben, cómo termina, la palabra del Señor, vamos a leer dos versículos, para ver, cuál fue el resultado, de todo esto, el 1, 19, dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, volvieron a adorar en la mañana, y devolvieron y fueron, a su casa en Ramá, y el cana, se llegó a Ana, su mujer, y Jehová, ¿qué cosa? Se acordó, dale un aplauso al Señor, Amén, dos cosas, diga, Dios se acordó de Ana, algo pasó, cuando Ana se comió esa porción, la adoración, la porción impartida, por un sacerdote fiel, Dios la usa, el 2, 21, ahí dice que se acordó, miren lo que dice, en el 2, 21, 2, 21, a ver lo que dice, miren lo que dice, 2, 21, visitó Jehová a Ana, ¿cuántos saben que Dios visita? y ella concibió, y dio a Dios, tres hijos, y dos hijas, y el joven Samuel, crecía delante de Jehová, ella le dio uno a Dios, y Dios le dio cinco a ella, tres y dos, ¿cuántos son? Sí, ¿y qué cinco? Número de gracia, ¿y cómo? ¿y qué significa Ana? Gracia, le dio gracia, la gracia, porque la gracia, administró bien la gracia, y le dio la gracia, que era Samuel, a su Dios, amén, así que como a Ana, le dieron la porción mayor, Ana dijo, ahora yo le voy a dar, a dar a Jehová, la porción mayor, y mi porción mayor, es mi primogénito Samuel, el que abrió mi matriz, ese era santo para Jehová, y se lo dedicó al Señor, dale otro aplauso al Señor, amén, Aleluya, Gloria a Dios, aprendemos, ¿qué aprendemos del Cana? Como sacerdote, aprendemos, lo que es, un sacerdote, que sabe ministrar, en una casa, donde hay conflictos, aprendemos, lo que es un, un varón de Dios, que sabe, dar a cada uno, la porción, que le corresponde, alguien, que sabe edificar, su casa, con sabiduría, y con verdad, hoy, no es una casualidad, celebramos, la cena del Señor, y el Señor dice, Jesús, dijo, levantando el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros será partido, ¿qué cosa? por vosotros será partido, coman esto, en memoria de mí, y después, esta es la sangre del pacto, que será derramada, beban, Jesús, es el sacrificio, de paz, y él, se tomó a sí mismo, y se repartió, entre nosotros, y hoy, cada uno, comió una porción, de Cristo, amén, Cristo, como sacerdote, dice Pablo, que a cada uno, se nos dio, una medida, de gracia, la medida, de Cristo, cada uno, comió, la porción, de Cristo, de su cuerpo, y la porción, de su sangre, y ahí está, el sacrificio, de paz, y de armonía, porque no salimos, hoy, de la casa de Dios, como salió Ana, que dice, que nunca más, estuvo afligida, como podemos participar, de la cena del Señor, y seguir tristes, acaso, el gozo del Señor, no es nuestra fortaleza, por eso, yo creo mucho, en meditar, en la cena del Señor, meditar, y hacer esto, en memoria de mí, o sea, piense Señor, miren, cada vez, que yo tomo la cena, del Señor aquí, yo siempre le digo, al Señor, Señor, permite que al ingerir esto, en esta ocasión, que Cristo entre a mí, y así como sucede, cuando usted toma un alimento, que usted lo digiere, y las vitaminas, y los, y esas porciones, que, hay cosas que son, que el cuerpo rechaza, que no son asimilables, pero lo que es asimilable, el cuerpo lo retiene, en el caso de Cristo, todo es asimilable, así que todo se queda, nutriendo tu cuerpo físico, amén, Pablo dice, que muchos murieron, porque, usaron mal, la cena del Señor, imagínese, si usar mal, la cena del Señor, puede, enfermar, que no puede hacer, si yo me la como bien, me sana, o no sana, el cuerpo de Cristo, pues cómese con fe, diga Señor, sáname, cada vez que usted ingiera, el cuerpo de Cristo, no solamente mi cuerpo, sana mi alma, lleva alegría, lleva gozo, lleva felicidad, lleva seguridad, fortalece mi hombre interior, por el espíritu, para que habite Cristo, por la fe en nuestros corazones, y arraigados, y cimentados en Él, seamos capaces, con todos los santos, de entender, la super eminente grandeza, de su poder, la esperanza, a la cual hemos sido llamados, y entender sobre todo, al amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y la paz de Dios, que también excede a todo conocimiento, guarde en nuestros corazones, en Cristo Jesús, y cuando podamos ingerir a Cristo, la felicidad de Cristo, va a entrar a nosotros, y va a haber concordia, reconciliación con Dios, pero con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el hermano, esa es la mayor manifestación, de que Cristo entró a ti, hermanos, cuando un demonio entra, la gente lo ve, cuando el diablo, entró a Saúl, le lanzó la lanza a David, y hasta a su hijo, Jonatán, ¿han visto a alguien endemoniado? Lo furioso, y lo agresivo, que se vuelve un endemoniado, imagínense, si alguien con el demonio, se vuelve irracundo, lleno de odio, los ojos a un endemoniado, y si usted, si usted está lleno de Cristo, ¿qué se va a ver? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, santidad, justicia, fe, obediencia, lo bueno, lo justo, lo noble, lo que tiene buen nombre, lo que trae alabanza, todo eso, denle un aplauso al Señor, ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Celebra, celebra, celebra! Hoy hemos, en la Santa Cena, hoy, hemos hecho, un sacrificio de paz, un sacrificio de concordia, Dios nos dio en Cristo, el ministerio de la reconciliación, Dios nos dio en Cristo, el ministerio de la reconciliación, reconciliados con Dios, reconciliémonos con nuestros hermanos, comamos la parte de Cristo, que nos aprovecha su cuerpo y su vida en su sangre, mis hermanos, ¡Amén! ¡Amén! ¡Comamos con entendimiento! ¡Comamos con entendimiento! ¡Amén! 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 ¡Como el cana! ¡Fiel a Dios! Aunque, todos estén derribando, fieles en mi casa, escuchen, escuchen, el cana fue un sacerdote, que administró crisis, en el templo había crisis, en su casa había crisis, pero en su corazón, había paz, ¡Amén! ¿Qué vamos a hacer con una iglesia? ¡Hermanos! ¡Hermano Hugo! ¿Qué vamos a hacer con una iglesia? ¡Si hay un sacerdocio como está! Deprimirnos, echarnos ahí en cama, a llorar, no, 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 seamos consecuentes como el cana, ¡Amén! ¡Dos ya un árbol que planta el pántalo tú! ¡Amén! ¡Seamos como el viento que siembra flores! ¡Lo mismo en la montaña como en la llanura! ¡Hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura! ¡Amén! En este tiempo, los ministros del reino de Dios, administramos crisis, un sacerdocio como la casa de Elí, en decadencia, ¿Qué vamos a hacer? como el cana, sigamos adorando a Dios, ¡Amén! sigamos adorando a Dios, creyéndole a Dios, restaurando el ministerio de la, de la, de la adoración del sacerdocio, y aquellos que tienen sus, sus casas en crisis, como el cana, llevemos la concordia a la casa, démosle, llevemos la iglesia a su casa, a la adoración, adoración en su casa, encienda, el fuego, de la adoración en su casa, ore con su esposa, ore con sus hijos, se van a resistir al principio, pero después se van a llevar la bendición, denle otro aplauso al Señor, ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! El desánimo no procede de Dios, el desaliento no procede de Dios, la depresión no procede de Dios, la rivalidad de Penina no procede de Dios, la decadencia de los hijos de él no procede de Dios, la solución es un sacerdocio consecuencia, hay personas que, que cuando salva de la oración, dicen, esta gente que se pasa orando, yo no, orando y con el mazo dando, burlándose de la oración, pero San Agustín decía, que no hay poder sobre la tierra como la oración, porque es lo que mueve el corazón de Dios, la oración mueve el corazón del Todopoderoso, ¡Ale aplauso al Señor! ¡Aleluya! Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas, bendigo a Dios por su palabra, fuente inagotable de revelación, ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para iluminar, para santificar, ella es guía, en un tiempo de decadencia, levántate y levanta la palabra de Dios, vivamos a Dios, y esa resistirá al diablo y huirá de nosotros, extiende tu diestra, Padre en el nombre de Jesucristo tu hijo, gracias, 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 mil veces, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra, por el consejo de tu palabra oportuno, por la revelación, por darnos en las letras escondidas, en el lodo, los remas, para que la palabra iluminada, oportuna, que llegue en un momento dado, para consolarnos, y que trae solución, a nuestros hogares, a nuestras vidas, a la iglesia y al mundo, Padre en el nombre de Jesucristo, oh Señor Dios mío, cuando la casa de Lee, Señor, hizo que se prostituyera la ofrenda, y que desanimara a Israel, tú dijiste, yo me voy a suscitar, un sacerdote fiel, un sacerdote, que agrade mi corazón, y eso es lo que tú quieres hoy, levantar un reino de sacerdotes, de gente santa, ay Señor, que viva el sacerdocio, en su plenitud, en todas sus esferas, en toda su esencia, en todos sus límites, Señor, si hay límites, Señor, en todas las dimensiones, yo bendigo a tu pueblo, levante la mano, y crea en la bendición, porque la bendición, es la palabra de Dios, sobre tu vida, sea la palabra de Dios, sobre tu vida, en el nombre de Jesús, si tú hasta el día de hoy, has sido un sacerdote, infiel en tu casa, levántate, nunca es tarde, ve primero a Dios, y dile Señor, está apagado el fuego, el fuego de mi altar, en mi casa, pero lo quiero volver, a encender con mi familia, Señor, quiero darle una porción, a cada miembro de mi familia, dime, cómo hacer un sacrificio de paz, como el cana, en el nombre de Jesús, oh Señor, gracias te damos, gracias, gracias, yo sé que tú impartes, yo sé que tú bendices, a tu pueblo, gracias oh Dios, en el nombre de Jesús, yo oro por ustedes hermanos, yo oro por ti, en el nombre de Jesús, y pido al Señor, que ese espíritu hermoso, del cana, llegue a tu vida, y lo que aprendiste, por medio de su vida, Dios lo pueda plasmar, en la tuya, lo puede impartir, en tu vida, y tú te levantes, a restaurar tu sacerdocio, en tu relación con Dios, en tu relación con tu familia, en tu relación con tus hermanos, porque el tiempo ha llegado, en el cual el Hijo de Dios, quiere ser glorificado, en tu vida, que Dios te bendiga, y te dé la victoria, en Cristo Jesús, aleluya, amén, amén, y amén. Este ha sido su programa, Voz de Restauración, si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al, PO Box 70, Bronx, New York, 10473, o visita nuestra página web, www.elamanecer.org, nos despedimos, hasta la próxima, que Dios, te bendiga. y.